Hola chicos, ¿qué tal estáis? A ver, aquí es la tienda, ¿vale? Que recomendamos, es muy sencillo, todo el mundo tiene que ducharse, se fijarse los dientes, alguno toma suplemento, las mujeres se maquillan, se maquillan y esas cosas, ¿ok? Entonces, la web, ¿vale? Para recomendar, está la verdad, es muy muy sencillo, todo el mundo recomienda cosas, entonces, ¿por qué no recomendar algo que ya utilizamos cada día en nuestra casa y en vez de comprarlo en un sitio donde no nos pagan por recomendar los productos, las tiendas, nos dan una comisión, ¿vale? Es súper súper barato, ¿vale? Están genial los productos de la realidad, son productos alemanes y es muy sencillo, una vez que no registramos, ¿vale? Ahora, ¿cómo se hace? Ya os los enseño, ¿cómo se...? ¿Cómo entramos? ¿Cómo pasamos el libro? Ya explicaré paso a paso, ¿ok? Vale, se me cuenta, vale, listo. Una vez que tenemos el pedido hecho y todo, la empresa nos manda este link, ¿vale? Este es mío, este link, ¿vale? Que sirve para pasar a la gente que se registre. Aquí. ¿Vale? Este es mi link, ¿vale? Aparecerá vuestro nombre, ¿vale? En mi caso, mi nombre, mi número de socio. En vuestro caso, vuestro nombre, vuestro número de socio. ¿Ok? Le damos sí y se hace el registro, ¿vale? Pa, 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 nombre, apellido y todo. Aceptamos. Aquí el captcha, ¿vale? La luzera, seguir, etc. ¿Vale? Y se hace el registro. Ahora, ¿cómo hacemos para activarnos, vale? Ahora, una vez que somos socio, ¿vale? Una vez que nos registramos, ya tenemos los precios a cliente inteligente, ¿vale? Y para empezar, hay dos maneras, ¿vale? O hacemos un pedido de 50 puntos, ¿vale? Bueno, pedido... No, es otra cosa, perdonad. Digamos, un mínimo son 50, ¿vale? Lo pondrá, lo pone, ¿vale? Cuando hacemos el primer pedido. El primer, solo el primer pedido, ¿vale? Lo otro lo podemos hacer de un producto, ¿vale? En este caso, el primer pedido son 50 euros, ¿ok? Y, o si no, podemos empezar con unos pit, ¿vale? Uno aquí, barato, lleva más producto, tiene más producto. Esto es para la mujer, la mujer que se maquilla. Esto es lo que compré yo, ¿vale? Lleva todo para salud y piel, ¿vale? Y cuerpo y viene con el kit de perfume, ¿vale? Lo le das prueba, ¿ok? Y esto es de belleza, ¿vale? Entonces, una vez que ya hemos comprado, hemos hecho nuestro primer pedido, ya aparecerá Lo... Ah, salió otra vez. Ya aparecerá el link de registro, ¿vale? Ahora sí me salió otra vez. Una vez que hacemos nuestro pedido, ya aparecerá esto, el link de registro, ¿vale? Y esto. Es lo que tenemos que pasar, ¿vale? Y nada, chicos, todo eso, ¿vale? Muy sencillo. En Canarias, lo pedido tarda unos cuantos días. Y en la península, 24, 48 horas, por ahí, 2, 3 días, ya. Ya lo pedido llega. En Canarias, un pelín más lejos. Entonces, tarda más. 4 días, 5, por ahí. Y eso, ¿vale? Pero el resto, todo bien. Y aquí tenemos de todo, puedes ver, lo es vera, cuida capilla, el microcir, que también es una muy buena marca, profume, todo tipo de profume, maquillaje, suplemento, tenemos el body mission, ¿vale? Que está súper, súper bien para el control de peso, ¿vale? El programa este, ¿vale? 28 días, está súper bien. Tenemos también un buen grupo de WhatsApp, tanto para el control de peso, el resto de 28 días, sea para el negocio, ¿ok? ¿Qué más? Suplementos, tenemos material para imprimir, para promocionar el negocio, etc. ¿Vale? El autoenvío, ¿vale? Que podemos hacer un autoenvío cada mes, ¿ok? Cada mes podemos hacer un autoenvío, ¿vale? De lo que sea, ¿vale? Ahí me gusta mucho la de vera, está genial, ¿ok? Y eso, ¿vale? Entonces, entonces, eso chicos, cualquier cosa, me preguntáis, voy a dejar mi link, ¿vale? Que ya lo habéis visto, voy a dejar mi link y mi contacto, ¿vale? Para que podáis contactar directamente conmigo y nada, cualquier problema, me preguntáis y si queréis hacer el negocio, recomendadlo, solo por recomendar esa tienda, ¿vale? Vais a generar dinero, ¿vale? Tan sencillo como, como así, ¿vale? Yo copio y pego el paso mi tienda, cada vez que la gente compra allí, yo gano la comisión, ¿vale? Prácticamente sería todos los meses, porque todos los meses hay que ducharnos, todos los días tenemos que lavarnos los dientes, todos los días nos duchamos, etcétera, ¿vale? Entonces, las mujeres todos los días más o menos se maquillan, entonces, pues nada, ¿vale? Son muy, muy resistentes, ¿vale? Así que son de alta cualidad, ¿vale? Está genial. Pues nada, chicos, nos vemos. Chao, chao.